En el vídeo anterior abordamos los potenciales estándar. En esta clase veremos qué ocurre cuando las actividades y las concentraciones del agente oxidante y reductor difieren de las condiciones estándar. Antes de comenzar con el tema, es importante recordar algunas propiedades de los logaritmos. El logaritmo de A por B es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B. El logaritmo de A entre B es igual al logaritmo de A menos el logaritmo de B. El logaritmo de A a la C es igual a C por el logaritmo de A. Logaritmo de A entre B es igual al menos logaritmo de B entre A. Es decir, que podemos invertir numerador y denominador colocando un signo negativo que antecede al logaritmo. Que el logaritmo natural o neperiano como también se le conoce es igual a 2,303 por el logaritmo base 10 de A. Que el logaritmo de 1 es igual a 0. Esto no es una propiedad sino un recordatorio. La ecuación de Nerns da el potencial de una celda cuando la actividad de los reactivos no es la unidad. Existe una relación entre el potencial y el equilibrio. Cuando una reacción llega al equilibrio, el potencial es 0. Por tanto, a medida que las concentraciones se alejan de éste, es decir, se hacen mayores, entonces el potencial también se hace más grande. El científico alemán Walter Nerns desarrolló una ecuación que nos permite saber cuál es la variación del potencial de una celda con respecto al potencial estándar. Dicha ecuación establece que el potencial del electrodo viene dado por el potencial estándar, los cuales se encuentran tabulados, menos el siguiente término que involucra R, la constante de los gases ideales, 8,314 Joule, Kelvin a la menos 1, mol a la menos 1, T, que hace referencia a la temperatura expresada en Kelvin, N, al número de moles de electrones que aparecen en la semirreacción para el proceso del electrodo como está escrito. Por ejemplo, si escribimos la reacción de esta manera, N es igual a 1, pero si la escribimos de esta otra manera, N es igual a 5. Note que en ambos casos el potencial estándar no cambia. F es la constante de Faraday, 96,485 Coulomb por mol. Y por último, el logaritmo de la relación de los productos de reacción elevados cada uno al coeficiente estequiométrico correspondiente sobre los reactivos también elevados cada uno al coeficiente estequiométrico correspondiente. Aunque en rigor se debería trabajar en términos de actividades, frecuentemente se emplean las concentraciones molares de productos y reactivos, y en el caso de que una sustancia sea un gas, la presión en atmósferas. Podemos transformar el logaritmo neperiano al logaritmo base 10. Si trabajamos a 25 grados, es decir, 298 Kelvin, la ecuación puede ser reescrita así. Recordemos que los sólidos y líquidos puros no se incluyen en la ecuación. Entonces veamos, por ejemplo, que para la reducción de los iones sin a sin elemental, tenemos que el potencial va a ser igual al potencial estándar, el cual se encuentra tabulado y tiene un valor de menos 0,762 voltios, el número de electrones transferidos es 2, y en el argumento del logaritmo colocamos la concentración o actividad de los iones sin en el denominador ya que éste se encuentra en los reactivos. Note que el sin elemental que aparece en los productos no se coloca porque se encuentra en estado sólido. Otro ejemplo es el caso de la reducción de hierro 3 a hierro 2. Tenemos que el potencial va a ser igual al potencial estándar, el cual se encuentra tabulado y tiene un valor de 0,771 voltios, sólo se transfiere un electrón tal y como está presentado en la reacción, y en el argumento del logaritmo colocamos la concentración o actividad de los iones hierro 3 en el denominador ya que éste se encuentra en los reactivos y la de hierro 2 en el numerador porque se encuentra en los productos. Por último, evaluemos el caso de la reducción de los iones H más a hidrógeno molecular. Tenemos que el potencial va a ser igual al potencial estándar, el cual se encuentra tabulado y tiene un valor de 0 voltios. Se transfieren dos electrones tal y como está escrita la ecuación. Y en el argumento del logaritmo colocamos en el denominador la concentración o actividad de los iones H más ya que éste se encuentra en los reactivos y la presión de hidrógeno molecular en el numerador porque se encuentra en los productos. Note que en este caso se eleva la concentración o actividad de los iones H más a su coeficiente estequiométrico que a diferencia de los otros ejemplos es distinto de 1. No sólo podemos hacer uso de esta ecuación para el cálculo de potenciales de semicelda cuando las concentraciones o actividades no se encuentran en su estado estándar, sino que podemos aplicar el mismo principio para determinar el valor de una celda completa. Si dejamos que exista un flujo de electrones por el circuito la celda eventualmente llegará al equilibrio. En el equilibrio el potencial de la derecha y el potencial de la izquierda tienen el mismo valor y por tanto el potencial de la celda es 0. Si asumimos que en el electrodo de la derecha ocurre la siguiente reacción y en el de la izquierda esta otra, ambas fuera de su estado estándar, podemos sustituir la representación de la ecuación de Nerns en cada una de ellas. Sacar factor común de manera que nos quede la siguiente expresión. Si utilizamos actividades, el argumento del logaritmo lo representamos con una Q y si utilizamos concentraciones con una K, por lo que podemos relacionar el potencial con la constante de equilibrio, en este caso a 25 grados centígrados. En otro orden de ideas, es importante destacar que las actividades resultan prácticas al momento de usar modelos, pero que en el laboratorio, en la parte experimental, resulta difícil sino imposible trabajar con ellas. Es por ello que en lugar de trabajar con potenciales estándar, también se ha definido lo que es un potencial formal. El potencial formal es el potencial de semicelda con respecto al electrodo estándar de hidrógeno, cuando las concentraciones de reactivos y productos son igual a 1 molar y se especifica cuidadosamente las otras concentraciones de cualquier constituyente de la solución. Para distinguir el potencial formal del potencial estándar, se añade el símbolo de prima al potencial estándar. Por ejemplo, en el caso de la reducción de hierro 3 a hierro 2, el potencial estándar es 0,771, mientras que el potencial formal en ácido clorhídrico 1 molar es 0,7 y en ácido sulfúrico 1 molar es 0,68. Cabe destacar que las concentraciones de las especies que no intervienen en la reacción pueden ser distintas a 1 molar. Los potenciales formales, por ejemplo, son ampliamente utilizados en biología porque siempre que aparece el ión H+, en una reacción redox o siempre que los reactivos y productos son ácidos o bases, los potenciales de reducción dependen del pH. Puesto que el pH dentro de una célula de una planta o un animal es próximo a 7, los potenciales de reducción que se aplica a pH 0 no son particularmente apropiados. Por ejemplo, a pH 0, el ácido ascórbico, es decir, la vitamina C, es un agente reductor más enérgico que el ácido succínico. Sin embargo, a pH 7 esta relación se invierte. De esta manera, mediante la aplicación de potenciales formales, se obtienen valores calculados más parecidos a los obtenidos experimentalmente. Para entender mejor esto, es importante profundizar un poco en los conceptos de actividad y es justo lo que haremos en la clase siguiente.